15 días de celebrar una tradición que lleva más de 60 años en Aguascalientes, la Virgen de la Asunción, donde todos los días acudía personal de servicios públicos a limpiar. Trabajadores de limpia y aseo del municipio de Aguascalientes concluyeron las labores de trabajo, un trabajo arduo, de mucha dedicación y empeño. Estamos así, todos los ponemos bien, pero el trabajo no es tan pesado como pensábamos, sino está bien nuestro trabajo, limpiamos los puentes, barremos y todo lo que nos ponen a hacer nuestro trabajo con lo que es. Durante 15 días limpiaron y dejaron reluciente la Plaza Patria. Llegaban desde las 8 de la mañana, donde escobas, barredoras y pipas de agua se reunían para limpiar. Bueno, llegamos a la base a las 7 y yo creo que empezamos como a las 8, más o menos. ¿Y a qué vas se incluyen? Hasta que terminan los tozos de aquel lado y lo que falta de aquí, hasta abajo el agua. El municipio de Aguascalientes fue nombrado escoba de platino en este año y esto se debe a la labor que hacen cada día trabajadores de limpia y aseo del municipio. Con edición de César Guzmán, para Informativo 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.